El estado de Baja California ocupa el primer lugar en producción de vino y es justo Valle de Guadalupe, uno de los sitios que visitamos. Aquí te muestro los mejores destinos de Baja California. Vamos a descubrirlos. La historia de Baja California comenzó a escribirse hace 14 mil años y ha formado parte de la historia del país. En este caluroso estado visité cuatro de sus cinco municipios, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. En Tijuana debes conocer uno de sus símbolos, el Minarete y la Torre Tijuana. Desde aquí comienza el recorrido por la Avenida Revolución, que también está coronada por otro ícono, el gran arco metálico que representa la entrada a la ciudad. En esta vialidad podrás encontrar todo tipo de comercios. La avenida, también llamada La Rebu, está llena de vida. Una de sus costumbres más arraigadas en la zona es la foto con el burro cebra, cuya leyenda cuenta que en los años 30, cuando las fotos eran tomadas en blanco y negro, estos animales eran pintados para que destacaran en la fotografía. Existen en Tijuana centros de vanguardia, como el Museo El Trompo, ubicado a un lado del World Trade Center. Sin embargo, el más destacado de ellos es el Centro Cultural Tijuana, que es nombrado La Bola, por su moderna estructura ideada por el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y por Manuel Rosen. Está próximo a cumplir su 30 aniversario. En su interior está el Domo IMAX, el segundo en todo el país, y cuyo aforo es de 308 personas. También podemos encontrar una sala de exposiciones temporales. Otro atractivo más es el Museo de las Californias, donde se exhiben objetos representativos de una de las penínsulas más grandes del mundo. Desde antes de la llegada del hombre, hasta la segunda mitad del siglo XX. El espacio abierto del Centro Cultural Tijuana es el Jardín Caracol, donde hay réplicas de los monumentos prehispánicos más importantes. El Centro Cultural Tijuana es una institución federal que pertenece al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y es una de las pocas instituciones de Conaculta fuera de la Ciudad de México. Se fundó el 20 de octubre de 1982, y desde entonces mantiene una oferta cultural en las distintas disciplinas artísticas. Las puertas del Centro Cultural Tijuana están abiertas para todos nuestros visitantes. Todos los días hay una actividad distinta a la que pueden acudir. Una referencia de esta ciudad fronteriza es el restaurante Cisars, donde fue creada la ensalada del mismo nombre, con ingredientes como anchoas, mostaza y aceite de oliva. Sus antiguos propietarios le dieron vida a una leyenda gastronómica. En un día de mucha afluencia del restaurante, de mucho americano, que por la ley seca de Estados Unidos se venían aquí a Tijuana, tuvieron un grupo de aviadores por la tarde, donde ya muchos de los ingredientes se les habían terminado. El señor Livio Santini, junto con el señor César Cardini, con la experiencia que tenían, se pusieron a buscar dentro de su cocina, a ver qué les podían ofrecer a estos señores. Encontraron todos los ingredientes que tenemos aquí, se los sirvieron a estos señores, quedaron encantados. Una bebida reconocida es la que se produce en la cervecería Tijuana. Aquí se fabrica artesanalmente, y tú puedes observar su producción. Se maneja simplemente artesanal el hecho de elaboración. Aquí solo usamos agua, malta, lúpulo, levadura, lo cual permite en este proceso lager de elaboración, crear una cerveza basada en la ley internacional de pureza de 1516, ley Rangetti Boat. A 25 kilómetros al sur de Tijuana está Playas de Rosarito. Este municipio ofrece espectaculares atardeceres, teniendo como principal protagonista el Muelle al Mar. Es un punto de encuentro que mide 200 metros de longitud y que invita a recorrerlo, ya sea sobre su superficie o debajo de él. El oleaje de sus playas es ideal para los surfistas que cada día se dan cita en este lugar. El Muelle es un sello de este destino turístico y está ubicado detrás del Hotel Rosarito Beach. En este punto es posible ver el mar y su encuentro con el pueblo. El hotel tiene una arquitectura española colonial. Fue construido en 1920 y en la parte más antigua de este es posible llegar al Spa Casa Playa de Rosarito. A unos minutos hallamos el poblado de Puerto Nuevo, denominada la capital mundial de la langosta. Saborea este exquisito platillo típico. Luego llegamos al municipio de Tecate, un pilar de la gastronomía baja californiana. La marca más conocida es la cerveza que lleva el nombre de la ciudad. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma estableció esta planta en 1943 y hoy los visitantes pueden recorrer sus instalaciones y conocer el proceso de producción. El pan de Tecate es algo que debes probar durante tu visita. La panadería, el mejor pan de Tecate. En Tecate no solo puedes darle gusto al paladar, también al cuerpo. Esto en el Spa Rancho La Puerta que recibió este año el premio Top Destination Spa, que otorga la publicación internacional Travel and Leisure, entre otros reconocimientos. Es un lugar místico en el cual se busca tener experiencias sanadoras de la mente, el cuerpo y el espíritu. El laberinto es el mayor foco de atención para quienes buscan estas sensaciones holísticas. Descubrimos el Valle de Guadalupe, que tiene una extensión de más de 1.500 hectáreas de cultivo de la vid, donde diversas bodegas producen vinos mexicanos de la más alta calidad. Una de ellas es L.A. Cheto. Nuestra casa productora, L.A. Cheto, es la más grande de la zona. La Ruta del Vino ha dado muchas satisfacciones a todos los que nos dedicamos a atender a los visitantes. Fue calificada en este mismo año, el 2011, como una de las rutas más importantes turísticamente a nivel nacional. Los segredos mejor guardados de la vitinibicultura son revelados en una visita guiada. Uno de ellos es la cava donde el techo está hecho con los fondos de barcos. Al final se realiza una cata de los productos de la bodega. Por último, visitamos Ensenada, el puerto más importante del estado, donde descansa el Santuario de Guadalupe. El Malecón es el lugar por excelencia donde se reúnen las familias y turistas para observar la llegada de grandes cruceros. Con opciones para todos los gustos, ven y descubre Baja California, una región única. Y ahora te presento...